Se le conoce como respiración al intercambio de gases de un ser vivo con el ambiente. Consiste en la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Existen diferentes tipos de respiración. La respiración pulmonar la llevan a cabo los anfibios, reptiles, aves y mamíferos incluyendo al hombre a través de los pulmones. La respiración branquial la llevan a cabo los peces a través de unas estructuras llamadas branquias que se encargan de absorber el oxígeno disuelto en el agua. La respiración cutánea es aquella que se realiza a través de la piel como son las lombrices de tierra. Y por último, la respiración traqueal la realizan los insectos y arácnidos en donde el oxígeno ingresa a través de unos orificios que se encuentran a lo largo de sus cuerpos llamados estigmas y dan lugar a unos conductos que reciben el nombre de traqueas que distribuyen el oxígeno al interior de los seres vivos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.